Chicas y chicos, hoy tenemos un nuevo video de canal. Ok, hoy nos vamos a cuidar el rostro de nuestra piel. Bien, lo primero que vamos a hacer es ponernos esta balaquita, muy bonita, este gatito. Muy bien, ahora lo primero que vamos a hacer es lavarnos el rostro, pero yo ya me lo hice. Bueno, les voy a mostrar este producto que no reseca la piel. Bueno, les voy a mostrar esta agua de rostro, es que es súper, pero súper. Bien, se lo recomiendo, es súper recomendable. Muy bien, voy a sacar un, bueno, voy a sacar un pulmito, mira acá. Bueno, bueno, ahora me voy a aplicar en nuestro rostro. Muy bien, vean. Vean, ya ahora, ya nos aplicamos bien aquí, todo. Bueno, me voy a echar este suero facial, que nos vamos a echar, ¿sí? Y por un puntito. Los vamos a aplicar en todos, aquí. Y vamos a echar acá. Bueno, ahora nos vamos a esparcir al producto. Así, todos, así nos vamos a aplicar el suero facial. Vean, vean, les voy a mostrar esto, que es un labial protector. Bueno, bueno, esto es, esto es para que, esto tiene preditas bien chiquititas que son, que son bien. Bueno, nos vamos a aplicar en los labios, que nos hidrata. Así nos aplicamos. Ahora nos vamos a aplicar este aceite de coco. Se lo recomiendo muchísimo. Bueno, vamos a picarnos en las puntas. Primero nos separamos el cabello. Así. Ahora, nos echamos aquí, nos echamos acá, vean. Los esparcimos en nuestras manos, después nos los aplicamos en el cabello. Solo en las puntas. Vean. Ahora vamos a comenzar con la otra parte. Así. Ahora, vean, este, este producto se lo recomiendo muchísimo, vean. Este producto ayuda a que las puntas, ayuda a que el pelo se ve más suavecito y que lo irate. También es para quitar también acá los ojitos, también en las cejas, también en las pestañas, el maquillaje, por ejemplo. Bien. Si ven, esto es un producto que súper se lo recomiendo. Bueno, espero que les haya gustado mucho, pero mucho este video. Darle muchos likes y también ustedes comparten este video con todos sus amiguitos. Y también no se olvide suscribirse a mi canal de La Chiquilla. Estoy en Facebook como La Chiquilla. Estoy en YouTube como La Chiquilla. Y estoy en like como La Chiquilla. Ok. Adiós. Nuevos videos. Adiós. 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 ¡Gracias!